El escándalo que involucra a Maite Perroni, Claudia Martín y Andrés Tobar está más fuerte que nunca. Hasta este momento la ex-RBD no se ha pronunciado al respecto. Ella está siendo señalada como la tercera en discordia y la causante de la separación entre Claudia y Andrés Tobar. Pero ahora ha trascendido la noticia de que al parecer Maite iniciará acciones legales para poder ponerle fin a estas especulaciones. De acuerdo con lo que mencionó el periodista Gil Barrera, el licenciado de los famosos Guillermo Pous va a iniciar acciones formales en contra de Claudia Martín. Esto por dar a conocer información que no es cierta que le hace mal a la imagen, reputación, prestigio, honorabilidad, integridad e intimidad de su amiga y de su cliente Maite Perroni. De esta forma es como supuestamente Maite Perroni estará buscando limpiar su imagen. Y es que incluso a través de redes sociales ha trascendido que la integrante de la telenovela Fuego Ardiente dejó de seguir a Maite en sus cuentas oficiales en redes sociales. Esto es bastante llamativo porque se decía que ambas eran muy buenas amigas. Por su parte, como lo hemos visto en los últimos días, Claudia está súper enfocada en promocionar el final de la telenovela donde comparte créditos con Cuno Becker. Carlos Ferro y Mariana Torres. En este momento vale la pena recordar lo que nos dijo anteriormente la periodista Marta Figueroa. En el programa Hoy, ella mencionó que existían unos cuantos rumores por aquí y por allá que aseguraban que Claudia estaba muy cerquita a uno de sus compañeros del elenco. La primera versión que existía acerca del rompimiento entre Andrés Tobar y Claudia Martín era que supuestamente Maite se había metido entre ellos y el productor le puso el cuerno a Claudia, pero a través del programa sale el sol. Fueron los conductores quienes negaron rotundamente esta versión. Primero que nada, ellos confirmaron la separación del matrimonio que había durado aproximadamente dos años. No obstante, Ana María Alvarado mencionó que la ruptura entre la pareja se había dado por cuestiones de la convivencia entre la pareja y no por una tercera persona. Ana María comentó que fueron los estragos de la situación actual, que hubo cosas en las que Claudia y Andrés no se pusieron de acuerdo y que al final, con mucho amor, ellos tomaron la decisión en conjunto de separarse. Los conductores del programa también dijeron que esta separación se llevó a cabo en los mejores términos. Pero la verdad es que no creemos mucho esto, ya que a través de sus redes sociales, Claudia Martín borró todas y cada una de las imágenes donde salía con su todavía esposo, además como cereza del pastel. Claudia publicó unas imágenes con frases bastante directas, pero muy indirectas. Una de ellas decía, la intuición no se equivoca. ¿Valdrá la pena esperarnos un poquito más para ver si públicamente Maite hace alguna declaración, ya que hasta este momento ni Andrés ni Claudia lo han hecho? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.